Tu Foro de Bolsa.com, línea de producción roja. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Esta semana la línea de producción roja va a ser, como siempre, como siempre, como siempre, muy especial. ¿Y esta semana por qué va a ser especial? Porque vamos a analizar tres Utilities más una, y todas relacionadas con el sector de la energía. Vamos a ver cómo funciona Iberdrola, cómo funciona Endesa, cómo funciona Naturi, y otra que ya hemos analizado en otros tutoriales, que lo tenéis aquí en YouTube, que es Gamesa. No sé si la voy a analizar yo, o la voy a analizar Paco, pero ¿estás por ahí o me tengo que ver a analizarla? Sí, aquí ando, aquí ando, aquí ando, por lo que digo. Buenos días. Estoy viendo en pantalla ya Iberdrola, ¿sí o no? Sí, ya. Pues cuéntame cosas de Iberdrola, que así, yo lo que estoy viendo ya, a no ser que tú me digas otra cosa. Exactamente, lo que estás viendo no te gusta. Este es un gráfico semanal de Iberdrola, tiene una bajada desde los máximos que hizo aquí, en el mes de enero de este año, y ahora se está haciendo una corrección. Más o menos ha llegado aquí a esta zona de soportes, sobre el 50% de corrección desde los mínimos de marzo. Y los tipos de interés, subiendo la inflación subyacente, no benefician a las utilities en general, y a estas tres que vamos a ver hoy en particular. Y menos a las españolas, ¿verdad? Y bueno, y encima, si estás en el mercado español, de todas maneras, ten en cuenta que estas también tienen ya muchos recursos internacionales, sobre todo de la que tenemos aquí en pantalla, como es Iberdrola, tiene muchos proyectos fuera de España, muy rentables, y está bien gestionada Iberdrola. ¿Vas a pasar a otra? No podemos ponerle peros. Dime, dime, perdón. ¿Vas a pasar a otra ya o...? No, voy a pasar a diario. Voy a pasar a diario y ver qué puede hacer. ¡Oh! Ahora sí que me gusta. Hoy está reaccionando, ha llegado aquí cerca a estos antiguos soportes de aquí, a esta zona de soportes, y ha empezado a emprender la marcha alcista. De todas maneras, aquí tenemos la directriz, y aquí tenemos la media de 200. Mira, todo lo que no sea superar esta zona, pues Iberdrola la olvidamos. Y después tiene aquí una zona de antigua resistencia, de antiguos soportes, entre los 11 a 11,3, que también le va a costar subir. Vuelvo a repetir, si los tipos de interés siguen subiendo, estas más bien las dejaría quietecitas. ¿Eh? Iberdrola se... ¿Perdón? Vale, por Iberdrola ya lo tenemos claro. De todas formas, comentar que al final, Paco, al final del vídeo comentaremos la rentabilidad por dividendo que da cada una de ellas, ¿no? ¿Te parece? Sí, está claro. Pero esta se ha pegado una bajada de casi un 20%. Si te da una rentabilidad del 8 o el 10, o no sé. Luego las comentamos al final. Luego las comentas, pues a deducir. Pero vamos, que se han pegado una buena bajadita y que no nos pierdan la zona de los 10, 9, 80, 10, porque entonces sí que, amigos míos, estamos hablando de bajadas ya a niveles importantes, al nivel de 8, 80, 8, 70. Por lo tanto, esta zona de aquí, que nos la respeten, por favor. Toda aquella persona que esté en Iberdrola, la zona de los 10 es una zona muy importante que debe de respetar. Si tuviéramos que hacer apuestas, por apostar, por decir, todo lo que nos sea superar los, pues aquí, la zona, estamos hablando 11, 11 y algo, no va a ir hacia arriba. Y todo lo que sea perder la de 10, viene hacia abajo. Apuestas, pues yo apostaría que si las cosas están como están, la podemos ver hacia abajo en vez de hacia arriba. Entonces, sabes que yo siempre tengo que decir algo. Tú eres optimista, se nota, se nota. No, soy optimista, hombre, está clarísimo. Hombre, son empresas muy sólidas, muy buenas. No nos engañemos. Parece que todavía no te he visto poner una flecha para arriba en todo el tiempo que llevamos aquí haciendo cosas de este, tío. Bien, pues entonces le pongo la flecha para arriba. No pongo la flecha para arriba. A partir de aquí, para arriba. Ahí, no, niño. A partir de aquí, para abajo. Esa. Ya ha capturado esta pantalla. No, si esto se queda así, yo tener en cuenta que yo Iberdrola no lo voy a volver a tocar hasta que, digamos, vamos. Sí, a la semana que viene. Bueno, yo veo la bolsa española y encima estas me penalizan con un 0,2%. Si entro y si salgo, pues ya me contarás tú si la gracia que me hace a mí ver empresas españolas. Sigamos con otras, si quieres. Vamos a ver. ¿Cuál vas a coger ahora? Endesa. Ah, está mal. Si Iberdrola pintaba mal, Endesa pintaba peor. Porque Endesa, teniendo en cuenta que ha perdido esta zona de soportes que estaba respetando. Pues fíjate, aquí rompió. El 1 de julio de 2020 rompió esta resistencia tan importante que ha ejercido de soporte aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora ya definitivamente la ha roto. Simplemente por análisis técnico, pues menos 2,79, menos 2,79. ¿Dónde la podemos ver? Pues en 18. Y que reparta buen dividendo, porque también se ha pegado un buen batacazo. Que lo diremos al final. Está claro. Es decir, una vez rota la línea, los soportes lo más probable siempre es venirse a la zona. Y lo he pintado, he sido un poco, porque esto tenía que haberlo pintado un poco más arriba. Pero bueno, dejémoslo ahí, zona 18,5. Ha sido tu mitad. Ahí sí, ahí me he estirado. Naturgy. Pues mejor pinta que las dos anteriores. Mira, me mola. Esta ya mola. Mejor pinta que las dos. ¿Ha hecho su corrección? Sí. No ha venido a tapar el gap. Bueno. No, ha venido a tapar el gap y entonces, pues lógicamente, tú sabes que, como tú bien dices, los gaps se tapan siempre. Pasan años, muchos años. No lo digo siempre. Y no se llega a la tapar esa, digo. En un 90% de las veces, sí. Más fuerte que las dos anteriores que hemos visto. Naturgy está más fuerte que las dos anteriores que hemos visto. Lo que no debe hacer, pues como lo hace perder esta directriz bajista. Me gusta mucho Naturgy. Me gusta más que Endesa, me gusta más que Iberdrola. Me gusta mucho y me gusta mucho por los dividendos que dio en el año 2020, que como he dicho, lo diremos al final. Ah, muy bien. Que no pierda esta directriz. Si perdiera esta directriz, mira la zona donde el detrazado que se puede venir, a la zona 17 y pico, 18. Vale. Por su media de 200, por antiguas zonas de soportes. Dime. Antes de que cojas la siguiente, vas a terminar ya con Naturgy, ¿verdad? Sí. Pues mientras pones a mesa, voy a decir que el curso de penis está listo o va a estar listo esta semana. Quien nos está oyendo y se ha inscrito para recibir gratuitamente el curso de penis que estamos haciendo, que bueno, que está en la web. Solamente en tuforaposa.com, coge, te registra, pone el correo electrónico y os mandamos las claves y el acceso, que es gratis. Que va a salir ya, si Dios quiere, y termino ya la producción del mismo, esta semana van a salir ya los primeros temas. Solamente era eso y continúa, por favor, con Semen Gamesa. Bueno, pues Semen Gamesa. O comenta algo del curso, si quieres. No, bueno, el curso, si somos artistas, ¿qué quieres que diga? Un curso precioso, que va a quedar muy bien, que se puede apuntar, que es gratuito, que ¿quieres que diga algo más? No, no, está con eso. A la última lo hemos hecho nosotros, vamos, eso ya es, ya rayando la perfección. Sí, y la materia prima nos la ha dado, que no se nos olvide siempre, Pedro. Pedro. Un compañero del Fondo. Yo he visto Pedro Fernández, amigo, colaborador y exalumno, porque ya es un profe. Bien, si tenemos que invertir, de las tres que hemos visto, la que más nos ha gustado es la Turché. Y si tuviéramos que invertir en empresas energéticas, a mí la que más me gusta es esta. ¿Por qué? La moda de lo verde, lo más bonito, todo color de rosa, factoría Disney, etcétera, etcétera. Semen Gamesa, ¿vale? ¿Cómo te gusta vender la cizaña? No, no meto cizaña, es que cantidad de gilipuertas que hay. Pero bueno, veamos a ver. Semen Gamesa ha hecho una corrección desde los últimos mínimos relevantes. A61-8, perfecto, ha llegado aquí, su antigua zona. Antiguas resistencias, pues lógicamente, para mí, ya que dices que yo soy un negado y que siempre veo cosas negativas, etcétera, etcétera, yo para mí esta acción creo que ha hecho la corrección correspondiente. Esta va a entrarle, sí, pues bien igual que tú. Ponle una flechita a ver. Esperemos, esperemos que nos den los indicadores compra y sobre todo, vamos a ver aquí, tenemos una antigua zona que fue de soportes, que está aquí, donde está ahora mismo. Pasada esta, pues lógicamente esta zona de congestión de presión de electric bajista. Pero por encima de los 34 es compra. Veo más probabilidades, ¿ves? Para que vean, que eres muy negativo. Veo más probabilidades en esta que las anteriores. Y de las anteriores, si tuviera que elegir una, elegiría la Turchi. O sea, fíjate, se puede ser... Te estás viniendo arriba, ¿eh? Hombre, tampoco es que los tiempos estén para echar cohetes, pero yo creo que sí, que Siemens Gamesa ha hecho su corrección correspondiente y que tiene todavía tirón a darse, ¿eh? Pues muy bien, pues vamos a decir las cotizaciones de estas compañías, que es una especie de, bueno, un poquito de fundamental también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Gamesa da un dividendo, dio un dividendo aproximado en el año 2020 del 0,18%, que bueno, que... ahí está. Luego, en segundo lugar, por abajo, tenemos Ciberdrola, que da un 4, o que dio un 4,6. Endesa tiene fama de dar unos dividendos altos, y así ha sido, en el ejercicio 2020 dio un 7,9. Y por último, aparece Naturgy, que Naturgy está en un Paco, Paz Maté, un 9,4% dividendo. Por eso la gente permanece en Naturgy y ahí abandona un poco más a las otras dos, está claro. Ahora bien, lo que hay que mirar, Paco Pepe, es contra qué se han dado esos dividendos, ¿eh? Pues sabes tú que hay muchos que hasta piden préstamos para poder pagar los dividendos. No creo que sea el caso de estas, porque van bastante bien de liquidez. Pero, bueno, estupendo, es decir, pues a las bajadas que han tenido le tenemos que restar los dividendos que han repartido. Entonces, si han bajado un 20 y yo la reparte el 10, pues lógicamente se ha quedado con un 10% de bajada, nada más el inversor de esa empresa. Pero volvemos a decir, Naturgy, si encima que va bien, presenta un gráfico mejor y reparte más dividendos, pues mientras... Me gusta, me gusta, me gusta. Blanco y en botella. Segundo, empresa verde, empresa de moda, ahora con todos los beneplácitos. Siemens Gamesa, que es otra empresa que ha hecho su corrección normal y corriente hasta un 61,8% y que yo creo que pueden prender la marcha artista. Por tanto, ya tenemos dos de cuatro. Ahí lo dejamos. Paco, nos vemos en la línea de producción ahora que nos toca la verde, que vamos a analizar. Bueno, todo lo que analizamos semanalmente. Ahí sí que nos venimos arriba, ¿eh? Nos venimos arriba, vamos a ver. Esta semana están las bolsas, ¿qué para qué? Sobre todo las americanas están pegando, se han dado un cebollazo, ¿qué para qué? No, quería decir que nos venimos arriba con el tema de contenido que damos, que tenemos seis vídeos. Ah, vale, eso sí, contenido es siempre el mismo e intentamos ser los más profesionales que podamos, dentro de lo que cabe y lo que sabemos, que tampoco hay que ser para echar cohetes, pero bueno. Paco, venga, un abrazote. Otro para ti, Paco Pepe. Venga, hasta luego, hasta luego. Ah, perdona, que no se olviden que tenemos el curso de penis gratuitos, ¿eh? Esto es como toma falsa, ¿no? Sí, sí. Hasta luego, tío. Hasta luego. Chau. 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 Chau.